Estamos en un momento especial porque estamos de a poquito teniendo que regresar a la presencialidad. Todos sabemos que la virtualidad es una herramienta que nos permitió superar la pandemia, que es una alternativa, pero la presencialidad es reemplazable, sobre todo en algunos tipos de carreras. Así que bueno, de eso estábamos analizando un poco las estrategias relacionadas. Por otro lado, estábamos revisando un poquito la situación de estas carreras. Estamos analizando la futura construcción en este predio de una pileta semiolímpica, que es necesario hacer deporte para nuestros alumnos de la carrera de Educación Física, que bueno, la haremos en dos o tres etapas. Por otro lado, también acabamos de estar en la cocina de la carrera de Nutrición, que también es un punto interesante por el desarrollo práctico, que ya varios profesores están usando, de una fortaleza, y por supuesto también conversando con los directores de carrera de Aguacía y Contador, que son dos carreras que están pasando de un proceso de acreditación de la Coneagua, como el organismo de Evaluador. Bueno, por supuesto hay mucho que hacer, pero muy satisfechos y muy contentos. ¿Qué impacto tuvo esta pandemia en la permanencia de los alumnos dentro de la universidad? Bueno, a ver, nuestra universidad, por suerte o bueno, por estrategia, venía trabajando ya fuertemente con su campus virtual y fue una herramienta que estaba funcionando bien y que nos permitió muy rápidamente poder resolver cuando se declaró la pandemia. Es decir, la totalidad de las carreras y la totalidad de las materias rápidamente pasó a la modo virtual. Y bueno, lo que nos queda ahora por delante es perfeccionar, mejorar todos los procesos virtuales porque también la virtualidad vino para que abas. Es un hecho de que en adelante las carreras presenciales, aunque sean presenciales, van a tener cada vez más un apoyo virtual y se viene un proceso de fortalecer la capacitación y las herramientas tecnológicas para todo el cuerpo docente. Bueno, ¿qué tipo de apoyo se le da a los estudiantes para contenerlos dentro de la universidad en este contexto? Bueno, a ver, siempre estamos ahora justamente también implementando un programa de tutorías o de padrinos académicos, podremos llamarlo, en donde ciertos docentes van a asumir el padrinago de ciertos alumnos para ayudarles a contenerlos y a resolver sus cuestiones. Así que que el alumno tenga no solamente un profesor, sino un amigo tutor con quien ir dialogando sobre ciertas cuestiones relacionadas a su inserción universitaria. Y bueno, es un esfuerzo que aquí la sede mantiene muy bien de la mano del coordinador local, del delegado rector Ricardo López y en el que, por supuesto, sobre todo en los primeros años hay que trabajar. Bueno, finalmente, ¿hay estudios, análisis, evaluaciones para ampliar la oferta educativa dentro de la sede del grado? Sí, sí, este es uno de los temas que estamos conversando y bueno, por ahora lo daremos a conocer en su momento.